¿Cómo es la medalla? Muy bonita, dorada, de oro en realidad. En el anverso tiene el busto de Arquímedes y el nombre de Arquímedes en griego. Tiene un lema en latín, Transiresum Pectus Mundo Cuepotiri, que como todo el mundo sabe, significa trascenderse a uno mismo y comprender el mundo, que es una cita de Arquímedes. Además tiene una pequeñita inscripción con las iniciales del artista que la diseñó, Robert Tate McKenzie, y la fecha de ese diseño en números romanos. Curiosamente la fecha tiene un error, pone MCNXXX palito palito palito, en lugar de poner MCMXXX palito palito palito. En el reverso aparece otra inscripción en latín, Congregati extoto orbe matematici ob inscripta insignia tribue, que ya sé que no hace falta que os la traduzca, pero es algo así como, matemáticos congregados de todo el orbe para entregarla por escritos sobresalientes.